Vale Al principio deberíamos de estar ya on air No, no comprobar si se me escucha A ver Esto de estar con dos cascos es una mierda Estoy haciendo pruebas de audio Vale Creo que sí que va bien Lo que viene siendo esto El sonido Silber avisa a Mario Porfa Vamos a esperar hasta que venga Mario Vale Vale Esta vez tengo una segunda pantalla Para ver los comentarios Bueno Vamos a empezar Que cojones Bueno Esto que os voy a enseñar es solamente Una mera curiosidad Mientras viene la gente Se está grabando también Sí, se está Bueno Y volvemos donde hemos empezado Pero como están las hiedras No podemos pasar Es decir Yo tengo un aturdidor No Para cortar cosas En fin Vale Pues nada Ahora dejamos esta puerta Voy a bajarle un poco el sonido A mis cascos Porque Me estoy quedando sin oídos Vale Aquí hay otro archivo de dinosaurio Alosauro Significado Lagarto extraño Longitud 8,5 metros Altura 3,0 metros Observación Es bastante probable Que el que se encuentre A este enorme dinosaurio Se asuste mucho Tienen más de 8 metros de longitud Y pueden saltar fácilmente Obstáculos de 2 metros de altura Doy fe No suelen dejar Que ninguna presa escape Este dinosaurio Te inspirará un medio aterrador Sus presos No son solo herbívoros También comen pequeños carnívoros Debes buscar A losauros En zonas donde estén presentes Los raptors Eh chicos Adivinad a quien nos vamos a enfrentar Se han visto a losauros Cazando en manadas Suponemos que hay bastantes de ellos Notas de combate Siempre se colocan En posición de frente A su atacante Esto se debe probablemente A que su cabeza Esté Está fuertemente acorazada Es inútil dispararles Ahí No se les causa daños serios Es más inteligente Acercarse por el flanco Y dispararles en el lateral Del estómago Sin embargo Son rápidos Y son rápidos Con las patas Y es difícil Alcanzar ese flanco Si esta táctica No funciona Tendrás que confiar En un arma Con más potencia de fuego Esto y si Bueno El T-Rex Está pasando Ahí por debajo nuestro No pasa nada No nos va a hacer nada Ahora empieza Lo divertido Y si voy armado Con una pistolita Lo bueno de la pistola Es que dispara más rápido Que a la escopeta Obviamente Hijo puta No te levantes La madre Que lo Trajo A este puto mundo Hijo puta Buah Si es que de pequeño Ya os lo dije ayer Me sabía todos los putos Respawns De los dinosaurios Muerto Y nada Eso No me daban Ni una vez Bueno Alguna vez Igual sí Pero Hijo puta Si te he dado Ole Madre mía Las yukes Los yukes Habéis visto El sistema de coberturas Tan bueno Ay la madre Que lo parió Creía que Creía que el que iba a salir Era El que me ha salido En segundo lugar Pero bueno Nada Aquí se ve que Es gratis Recibir hostias ¿Sabes? Vale Importante Salvar partidados Que buenos que son Los emuladores ¿Verdad? ¿Os acordáis del alosaurio? Está aquí Normalmente Lo que se aconseja Venga Sí Me has dado Con tu verga No te jode Lo que se aconseja Es huir Yo soy capaz De matarlo Con la pistola ¿Habéis visto Qué estrategia Más buena Es de un jugador Profesional Me alaja Hijo puta Yo es que no os lo he dicho Pero soy videojuegador Profesional De dinocrisis Toma ahí En el lateral Vale ¿Veis que ahora Se ha vuelto más rojizo? Está cabreado Se ha vuelto Comunista Claro Se ha vuelto Comunista Vale Creo que se ha calmado Ya Sí Se ha calmado La piel Vuelve a ser Grisácea Y ya está muerto Qué bueno soy Madre del amor Hermoso Normalmente Lo que os aconsejarían En todas las guías Es escapar De la alosaurio Si jugáis en difícil Sí Yo os aconsejo Porque Os vais a quedar Con muy pocas balas De hecho yo Tengo pocas balas Ahora mismo Vale Ahora ya empiezan A venir otra vez Los ultraraptors Estos Te casé En el aire Güey Ya sabe yo Que ha aparecido Otro aquí Videojuegador profesional De Dino Crisis Chaval Si es que qué bueno soy Me he besado la polla Si pudiera Plantas venenosas Algo a lo que tendremos Que enfrentarnos Dentro de nada Informes recientes Indican que se ha producido Un brote arrepentido De plantas venenosas De la variedad PP34 El PP Ahora viene Aran Me ha dicho Es que estoy mirando El whatsapp Repentino de plantas venenosas De la variedad PP34 En la selva cercana Al edificio El tallo de la planta De unos 80 centímetros De diámetro Por cierto Hola Mario Que se me ha olvidado Saludarte Que esta vez si Tengo dos pantallas No para de arrojar Esporas venenosas Un miembro Jaja Miembro Del equipo Que inhaló las esporas Está inconsciente Y en estado crítico Los miembros del equipo De recogida de muestras De plantas medicinales Que dejan de recolectarlas Temporalmente Y creen un grupo De exterminio De las plantas venenosas Usen lanzallamas Para quemarlas Esta es una operación De emergencia Recuerden mantener La distancia Uy Al objetivo Cuando se aproximen A las plantas Pero habría que salvar A Dylan Claro Pero primero Hay que atravesar Un campo De Cosos Venenosos Vale Armas secundarias Muro de llamas Y el lanzallamas Nos va a venir bien Tanto una Como la La otra Arma Recargamos la pispa La pispa La pipa Vale Nos ponemos de secundaria Muro de llamas Esto para El muro de llamas Para conseguir puntos Es la hostia Pero la hostia Vale Creo recordar Que por esta zona Se me Petaba un poco Por eso he guardado Se me petaba De vez en cuando Quiero decir Los tíos estos De los discos Eso te pasa Por no ser una videojuegadora Profesional ¿Quién eres? No 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 Es Murat Que se vea como Un PC Gamer Del año 2030 Yuri Sí, por supuesto. ¿Acaso lo dudas? Madre mía, esos gritos orgásmicos, ¿no? Laboratorio trasera. Venga, sí. Por esto digo que es bueno, esta arma. Esto era un botiquín pequeño, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¡Oh! Los yuques, cabal. Los yuques. Tío. No lo esperaba. Madre mía, ¿veis que...? ¿Habéis visto lo pirómano profesional que estoy? ¿Que soy hecho? O sea, ¿que estoy hecho? O sea, estoy como... Aquí, el señor del fuego. Soy Ifrit Papu. Sí, salta. Salta a través de un muro de fuego. ¿Qué podría pasar, verdad, Velociraptor? ¿Qué podría pasar? ¡Hijo puta! Me ha interrumpido el combo. ¿Por qué a los dinosaurios les hace pupa, pero tú o un puente de madera encima del fuego no pasa nada? PlayStation 1, no sé. Las reglas que se inventa Capcom. Es decir, no sé. Vale. En esta zona, ahora mismo, yo recomiendo no quedarse. Eh... Los Pokémon, iba a decir. Los dinosaurios voladores estos son... Con las armas que tengo ahora, muy toca-pelotas. Que los puedes matar y tal, pero... Eso. Y porque todavía no me han agarrado. Que si no... Mejor me aparto de aquí. ¡Oye! Que acaba de salir de ahí un dinosaurio, tío. Pues nada, me tendré que curar. Ya no soy un videojuegador profesional. Ya me han herido. ¿Habéis visto lo buenos que son los autoapuntados, tío? Y la gente queriendo quitarlos. Vale. Lo voy a guardar por aquí, porque... Me conozco. Y esto. Si Pokémon me enseñó algo, es que el fuego puede a la planta. A mi lanzallamas le voy a llamar Charizard. ¿Ves? Charizard mata a ese Bulbasaur. Y ya está. Y se lo carga. Y se suicida. Te pueden matar... Bueno, te pueden matar... No, te matan, de hecho. Estas plantas... De dos golpes. Literal, de dos golpes. Ah, mira. Ahí está la que queda. Vale. Trece de combo. Aquí no te dan lo de sin daños. ¿Por qué no? Porque Capcom dijo... Buah, le vamos a dar demasiados puntos. Le dispara a zorra. No la has dado... A la última no la has dado ni de coña. O sea... Mira que me beneficia a mí, eh. Pero no la ha dado ni de coña. Vale. Se ha abierto la puerta. Y ahora llegamos aquí. ¿Os acordáis de esta zona? 60 balas me he gastado de la pipa, tío. No. O sea, lo siento, pero no. Igual recargo... El muro de llamas. ¡Hostia! ¿Ya están estas? Buah, a comprarlas. Son pues eso, lo que veis. Dos ametralladoras. Ligeras. Que no es que sirvan para mucho, pero... Me gusta tener todas las armas. O sea, igual para molestar un poco a los dinosaurios voladores, pero... Es que nos vamos a volver a encontrar dinosaurios voladores. Pero yo de momento aconsejaría... Seguir pasando completamente de ellos. Es lo mejor. ¿Os acordáis que el sitio ese de antes estaba bloqueado? Sí. Explotan en tu puta cara. Y... Y... Y no te pasa nada, ¿verdad? O sea, haces así un poco con el bastoncito y fuera. Ya está. Pues eso. Han subido por ahí. Por el hueco ese. Lo que no recuerdo es si el hueco ese estaba antes o no. No sé. Es una Jedi de esas del Star Wars. Me encanta como lo has escrito. Mirad lo que hay allí. Dos Triceratops. Una madre y la cría. Os digo una cosa a recordarlos. Hacedme caso a recordarlos. ¡Fachada del edificio militar! ¡Fachada! ¡Aja, aja, aja! Y aquí es donde vuelven a aparecer nuestros amigos los... ¡Putos Pterodáctilos! O Teranodones, o como se llaman. ¡Puta madre que los parió! ¡Madre mía cuando tengan el lanzamisiles! ¡Madre mía lo que me voy a divertir yo! Eh, sí, la llave. Bueno. ¿Veis que la llave es del color azul, no? Pues... Pues eso. No creo que haga falta... Mucho más. Es decir, mucho más. ¿Volvemos al edificio militar? Teranodón, eso. Terodáctil, me da igual. Es la misma mierda voladora. La misma puta escoria voladora. Aquí lo dice alguien que le gustan los dinosaurios. Lo bueno de estas armas es que puedes apuntar a dos objetivos al mismo tiempo. He aquí la prueba. Me parece súper extraño que me haya aguantado más el velociraptor normal. El lado bueno si te mata a los voladores es que al menos son bonitos, sí. Bueno, bonitos. Bonito, bonito, bonito es lo que va a venir después. Y no, no es algo precisamente grande. Es más bien pequeño. Pero es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Que espero poder enseñároslo en este directo. Es un hijo de puta. Integral. Vale. Subimos por aquí. Cogemos el archivo. Gestión general de llaves. Se notifica que todas las llaves de los edificios se gestionarán desde esta sala de control. El color del cerrojo del panel se corresponde con el de la llave. Es imprescindible hacerlos coincidir para que se abra. Por razones de seguridad solo se puede usar una llave a la vez. La información electrónica de las llaves se reprograma cada semana. Por esta razón es necesario devolver la llave al sistema de control de llaves después de cada uso. ¿Que por qué los matas? Porque es matar o ser comido. No lo sé. Si tanto dices que te gustan los dinosaurios, ¿por qué los matas? Por eso. Es matar o ser comido. Vale. Dejamos la llave. Que en esta ocasión es la verde. Y bueno. Nos encontramos con una luz roja, amarilla, verde, azul, gris y morada. Adivina cuál hay que coger. Menú puzzle más difícil. Exacto. La azul. Dylan tendría que haber cogido la roja. Pero como no puede pasar por aquí. Es obligatorio que se quede encerrado. Vamos a seguir utilizando... Las ametralladoras duales. Ahí está para recargar, pero tampoco he gastado tantas balas. Me voy a ahorrar mi pasta. Supuestamente los ultraraptors son estos. De velociraptors en este juego. O velociraptores. En este juego hay tres tipos. Unos son los normales. Los de toda la vida. Otros son los verdes. Bueno, los que tienen el camuflaje militar raro ese. Y otros son los... Rojizos, araranjados. Bueno, ya los veréis. Y luego hay un cuarto tipo. Que es súper extraño. Que yo este juego me lo habré pasado como 15 veces. Una cosa así. Me ha salido solo uno. Es súper raro. Os lo digo de verdad. Es súper raro ese... Ese velociraptor. Bueno, y eso. Y se abre. Y recuperamos a Dylan. ¿Qué te ha llevado tan largo? Yo voy a beber agua. Es bien ver a ti también. Eres solo una. He encontrado una joven femenina. Pero ella no fue cooperativa. Yo la he cerrado en el control. Yo la voy a volver al barrio. Tú adelante, te encuentro ahí. Solo intenta relajarme. ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde están todos los otros? ¿Dónde está tu familia? ¡Regina! Bueno, como veis, el barco este ha hecho una mierda Básicamente Da computer, bro Debería haber sido esas personas con las helmenas Ellos también dañan el activo motor No podemos mover nuestro barco Ok, tenemos que buscar algo en este mundo Para poder volver a nuestro tiempo original Y tenemos que encontrar partes para el barco, también ¡Hey! Voy a ir a la chica de la chica antes de que no salga Hay una facilidad que tenemos que ir a la chica Tienes que mirarlo Tienes que mirarlo ¡Ay! ¡A ti es que estoy cuadrado! ¡¿Es que...? ¡¿Es que...es que es el típico alemán de estos que esta cuadrado? ¡Que tiene la cabeza incluso cuadrada! ¡Parece eso, tío! ¡El Dylan de los cojones! ¡Felicione en mí! Ya veréis en un futuro Por qué se le queda mirando ¿Y por qué le está acariciando ahí la cara? Bueno, acariciando Parece que es un puto Lego Es como... Datos prioritarios Rastrear zonas que permanecen sin explorar Buscar y recoger piezas para la patrullera Ahora, ahora empieza Lo... Lo Squishy Deja de tocarme la poronga Tratala con delicadeza, anda Y bueno, como los puntos son colaborativos Por así decirlo O sea, se comparten Voy a comprar cañón sólido Espérate, igual incluso le compro Más balas Bueno, hay armas que se comparten Que comparten los dos personajes Como por ejemplo el muro de llamas Y el lanzallamas Hay alguna más No recuerdo cuál Ay, necesito más puntos Por cincuenta Más Yeddy Yeddy Cada día te quiero Mai ¿Qué hace esta arma? Bueno Creo que lo vais a ver pronto Pipo Muelle de la selva La selva en casa Ah, no Eso era la tienda Perdón Pendón Aquí hay veces Que te... No, hay veces No Mira Nuestro amigo Laloosaurio Misma estrategia Lo que pasa es que Dilan Es un poco más lento Pero el cañón sólido Es más útil Que una Mierda Supuestamente A los alosaurios Hay que atacarles Por los laterales Yo prefiero Seguir Utilizando Esta Estrategia Hostia Casi me da Tuf Horre Muere A ver 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 Bye bye Bichito Es un raso Láser Bueno Técnicamente es una esfera Láser Pero sí Ahora hay que esperar Porque es que hay otro Mientras vamos a ir guardando ¿Qué? No hay que esperar No hay que esperar Cuéntate cerda Te gusta Cerda Siguiendo las leyes De la física Ahí me hubiese dado Pero bueno Como Scrapcom Se quiere morir O puta Madre mía Puto caranchoa De verdad Eso es de hace un año Ya tío Vale Ale Para tu casa No vienes llorando Puta Vale Ahora con motivo De ahorrar balas Pues Voy a ir con la escopeta Porque recuerdo Que no me aparecía Ningún este más Vale Aquí me voy a adelantar A los acontecimientos O no Ah Hay una tarjeta Llave Debe de haber llegado Hasta aquí Con la corriente Tienes tarjeta De edificio De tercera energía El dinosaurio Es Pipo ¿Por qué? Porque está muerto Esa tarjeta Supuestamente Hay que volver A por ella Más adelante Yo me he adelantado A los acontecimientos Y la he recogido ya Para no pasar Otra vez por aquí Básicamente Cinco mil puntos Porque es Sin daños Hola Soy Dylan Y tengo una escopeta Que llega A 30 metros De distancia Venga Hasta luego Pero yo que sé Igual es porque Es una escopeta militar O yo que sé Madre mía Sin verle Venga Y así no me ha dado Puto falso Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto es que es Como los jugadores De Yasuo ¿No? Que te muera ya Hostia Madre mía Si es que Así yo no puedo Tío No Vale Ahora pasa Un T-Rex El T-Rex Los velociraptors Están corriendo Ahí como ¡Ah! Que nos comen Perdón Que tenía ahí el Bueno El T-Rex Está ahí Moviéndose Como Y diréis ¿Hay un solo T-Rex En esta parte En este juego? Pues tiene toda la pinta La verdad Yo Recuerdo No he visto Más de dos Que yo recuerdo Usando un muro De llamas En una selva Y lo único Que se prenden O sea Lo único Que se incendian Son Son Los Lo diré Los dinosaurios Es flipante Lo de este juego Tu puta madre ¿Qué hacías ahí Campero De mierda? Madre mía El dinosaurio Campero Joder Vete a jugar Al Call of Duty Tío puta A ver Toma por culo ¡Ja! Y lanza Llamas No te gusta El fuego Cerda ¿Qué? ¿Está calentito? Hijo puta Venga ya Venga ya Tío Qué falso Mira que me beneficia A mí Y yo Oye Genial ¿Sabes? Pero Lo siento No le he dado No sé Y ya está Y se suicida Hay que esperar Que vengan Venga ven Cerda Que sé que quieres venir Para ser Ver un velociraptor Eres un poco lento Virgen de la molineta Tus armas son como las flechas De Hanzo Fallas Pero les das Efectivamente Soy Dylan Además el juego está hecho Por japoneses Y Hanzo es japonés Todo Todo cuadra ¡Hanzo! Claro es que mira Yo cojo el lanzallamas Y digo Ryugágate Kiwakura Y ya está Y quemo Da igual La distancia a la que se encuentren Atraviesa todo Y todo Edge Y que conste No quemo nada De la selva A pesar de que De que la madera Aprende con facilidad Nada Nada Bueno Espada pesada Hace a mi machete Más fuerte Lore profundo Luego viene el T-Rex Y dice Ryugin Da kawakura Y ya está Y se vuelve Invencible Por eso Es por lo que No hay datos De combate Contra Contra Los T-Rex No por otra cosa Porque hace el Ryugin No que Bokura Pues un puto web Pues Está saltando Todo el rato Mientras te raja La madre Que me parió Nada Dylan Puto lento De mierda Siga a ti borrándote De putas hamburguesas Como buen americano Que eres Eh Hijo puta Cuando digo americano Me refiero a estadounidense Es que América Fakia Siga a ti borrándote Hamburguesas Hijo de puta Y serás Fast and Furious Vale Hijo de puta Puto lento De mierda Puto lagarto De los huevos Te voy a meter La escopeta Por el recto ¡Mere! ¡Hostia! Lore profundo Joder Es que Este juego Tiene un lore Tan profundo ¡Ja! Yuke Bueno Realmente Sería Yuke Pero Yo es que Soy especialista Así que Toma La cruz de fuego Chaval Que no ha durado nada Pero La mierda Puto dinosaurio Madre mía Es que Con esto Es otra cosa Tío Que si Sigue siendo Igual de puto Lento Pero Aunque Sigue siendo Igual de puto Lento Por lo menos No se te llena La puta Pantalla De Dinosaurios Porque Te los cargas De un golpe Madre mía Sin daños No daño No nada Bueno Bueno esta zona Como es corta Como yo Pues escopeta No se como cojones El de Que estaba detrás mío Se ha quemado Porque prácticamente Ya no había fuego Muro de fuego Doble Y a tomar Por culo Madre mía No se como No me han dado Ahí Guardar Creo que nos Enfrentábamos A otro Alosaurio No Nos enfrentábamos A estos Whips Que ascos Tengo De verdad Ah si Esto me acuerdo Me acuerdo De la estrategia Como avanzabas Y como las bolas De rayos Avanzabas Mientras disparas Como las bolas De rayos Se quedan Ahí un tiempo Estos Se lanzan A perseguirte Y Los muy gilipollas Se dan Con las bolas De rayos Me acuerdo De esa estrategia Que me inventé Que hasta Las munición Por un tubo Si pero Oye Y lo Pasabas Me encanta Cuando la gente Habla sin saber Silver En el chat De Twitch Es un caso Es un claro Ejemplo De ello Como no Me apetece Que tener Ahí un Puto Velociraptor Tocando los huevos Quiero decir A nadie Le apetece Ahí Eso Dispara El que está Más cerca Más lejos De ti Muy bien Eso Dylan O sea Con el machete De los cojones Bueno Ahora no se llama Machete Ahora se llama Espada pesada Bueno Pues sin daños Qué bueno Soy Qué culito Tengo Y la Polla Ya ni Te cuento Madre Mía Joder Hay marcas De enteridad Sobre el cadáver Parece que fue atacado Por un grupo Numeroso El archivo Del Obiraptor Dónde está Bueno El Obiraptor Es lo que nos va a salir Ahora Por cierto Se me cae El mando Tú Os acordáis De los bichos Que os dije Que nos iban A tirar veneno Aquí los tenéis Hay de dos colores Azul y rojo Son menos resistentes Que un Velociraptor Pero No más rápidos Pero sí Más difíciles de dar Por así decirlo Y los grupos Suelen ser más numerosos Os acordáis De la tarjeta Por la que Nos quedamos Encerrados Pues la usamos Aquí Sin daños Y estos Jugadores Del LOL Ah ¿A qué viene Lo de jugadores Del LOL? Estoy buscando Ah No había No estaba El archivo Del Del Obiraptor Sí Sí estaba El archivo Del Obiraptor Pero Me lo encuentro Muchísimo Más adelante Y hacia yo Me suena Muchísimo La asta Del Obiraptor Pero Vale Vale Bien Machete Vale ¿Veis estas trampillas? Y estos jugadores Del LOL Que tiran veneno Tóxico Vale Ya he pillado La referencia Vamos a entrar Por la sala De alimentación Vale A cerrar Hay que cerrarlas ¿Os acordáis Del Bichito Pequeño Que os dije ¿Cuánto llevamos De directo? 44 minutos ¿Os acordáis Del bicho Pequeño Que os dije Que era muy Hijo de puta? Vale Por aquí Por aquí no hay nada Por fin Me va Eh Hola Haru Silo de misiles Con las limitaciones Tipo de comunicación De comunicación Si seguimos Si seguimos queriendo De llegar De llegar Es atravesando La zona Venenosa De la selva Por desgracia Es demasiado Peligroso Por no decir Imposible Lo Lo haremos después Espera que estoy buscando Un meme Este Este meme es bueno Por desgracia Es demasiado Peligroso Por no decir Imposible ¿Veis? Sala de investigación Vale Cerramos esta trampilla También Aquí no había nada ¿Verdad? No Ay ¿Vas a coger Botiquín pequeño? Sí Dentro de un pequeño Dinosaurio Muerto y roseco La jaula está cerrada No puedes abrirla La luz verde Sí Cerramos esta trampilla También Y esto Estaba buscando yo Dinosaurio Compi 25 de marzo Muchos de los hombres Han informado De robos De sus pertenencias Especialmente Objetos pequeños Como espejos Y relojes El otro día Sin ir más lejos Mi reloj de plata Tuvo el mismo Destino Y desapareció Se rumorea Que se trata Del trabajo De un dinosaurio Muy pequeño Con un nombre Muy extraño Algo así Como Compi 3 de abril Hoy he oído Una historia interesante Los cuervos Y otros pájaros Tienen la peculiar Costumbre De coger Cosas brillantes Parece que Los tales Compis Comparten La misma Afición Si lo piensas Todos los objetos Robados Eran brillantes Parecen tener Un montón De parecidos Con los cuervos Podría ser Que los compis Sean sus antepasados No hemos podido Capturar ninguno Ya que son muy rápidos Y ágiles Si nos aprovechamos De su comportamiento Tal vez 6 de abril Utilizamos una jaula De laboratorio Y finalmente capturamos Y finalmente capturamos A un compi Usamos una pulsera Como cebo Y lo hemos pillado Dentro La clave Para capturarlos Es bloquear Todas las posibles Rutas de escape Si hay El más mínimo Agujero Conseguirán escapar Nuestro plan Es usar esa jaula Y deshacernos De todos ellos Lo antes posible Los raptores Que se comen A los compis Como aperitivo Han empezado A rondar la zona Poniéndonos en peligro Compis Que molestos Todavía quedan Dos semanas Hasta que el personal General del laboratorio Se pueda trasladar A Edward City Hasta entonces Tenemos que hacer Lo posible Para proteger Este edificio De los dinosaurios Entendéis Como va el asunto ¿No? Vale Pasillo del laboratorio Volvemos a la misma zona De antes Vamos a usar La tarjeta Del laboratorio Veis que brilla ¿No? Y diréis Joder Que hijo de puta No Por esto No es un hijo de puta La teoría Ahora para atrapar Los débiles Veis que he dejado Un montón De trampillas Cerradas Y he dejado Solo una abierta ¿No? La que nos conduce A la sala Con la celda Vale Ahora veréis Porque es un hijo de puta Te empuja El hijo de puta O sea Con lo pequeño Que es El cabrón Te empuja Si se mete aquí Hacemos así Un poco Con el Machete Se va donde le da la gana Da igual Le puedes perseguir Le puedes cortar el paso Da igual Mira Ahora le voy a cortar el paso ¿Eh? Que raro Me ha hecho caso Pero muchas veces Aunque le cortes el paso Se la peda Se la peda Completamente al dinosaurio Va a ir por donde le dé la gana ¿Ves? Tú le cortas el paso aquí Y dice Ah sí Toma empujón No te quita vida Obviamente Pero Va por donde se le sale La punta de su Cretácica Polla O jurásica O no sé Del periodo que sea Vale Ahora me está saliendo Bien Relativamente bien Ahora se mete aquí ¿Veis? Se mete ahí Nosotros nos metemos Por esta puerta Me recuerda A la cocatriz Un poco Lo primero Que hay que hacer Cerrar la ventilación Para que No se escape Por ninguna zona Las otras ya están cerradas Previamente Y conducirle A la jaula Por cierto Si completas el juego En modo difícil Hay un modo de juego Que es por oleadas Y tienes que matar Dinosaurios Vale Este aguanta un golpe Relativamente Esta vez Me ha resultado fácil Tarjeta de laboratorio Y su archivo Copsognatus La otra vez Lo que Mira O sea Os lo voy a enseñar Ahora yo guardo La partida En la dos Mi otra partida Que es la Que voy más avanzado Es la uno Vale Esa vez Me tiré Un cuarto de hora No es coño Un cuarto de hora De reloj Persiguiendo a este bicho Significado Mandíbula bonita Longitud 1,2 metros Altura 0,5 metros Al compsognatus Se le ha dado Se le ha dado El apodo De compi Su dieta Consiste principalmente De insectos En insectos Son unos dinosaurios Diminutos No considerados Como amenaza Para los humanos En el primer Dinocrisis Te atacan Se mueven Te atacan Si tú los matas Que mueren De un golpe Otro compi Ocupa su lugar Os lo digo Porque me he pasado El Dinocrisis 1 Hace poco ¿Por qué no subo Dinocrisis 1 Y estoy subiendo Dinocrisis 2? Por la sencilla razón Que en En la Imagen ISO Del Dinocrisis 1 Que tengo Los finales Se bloquean Los 3 finales Entonces Se mueven En manadas Y su vida gira Alrededor de su grupo social Sin embargo Cuando empezaron A anidar En nuestro laboratorio Se convirtieron En una molestia Parecen ver el mundo De una manera Semejante a los pájaros Se especula Que ambos Están emparentados En la lejanía Les atraen Los objetos metálicos Pequeños Y brillantes Y les gusta Llevarlos a los nidos Este comportamiento Que ha causado Frecuentes problemas Dentro De nuestro edificio Notas de combate No hay notas reales Dado que no hacen daño Directo a los humanos Pero si indirecto Sin embargo Estamos pensando En formas de evitar Que sigan Que sigan robando Las pertenencias De los soldados Bueno El dinosaurio Capturado Está dentro Y ahora Tan solo Nos hace falta Darnos la vuelta Y usar la tarjeta Donde teníamos Que usarla Pero antes Recargar munición Porque si no recuerdo mal Nos salían Objetores Las otras Las otras La escopeta Y el cañón Sólido No tanto Pero esta Si que tengo que recargar Se gasta muy rápido De hecho Creo que Igual Le meto un cartucho No se De 50 Le voy a meter Un cartucho Yo creo que Con 80 balas O 80 cargas Incendiarias O como se llamen Valdrá Efectivamente Están los Obiraptores Por cierto Deciros que Tienen esos Picos En la boca Bueno En la cara Porque son Como se dice Bueno Se alimentan De huevos Básicamente Si habéis visto La película Dinosaurio Los habréis visto Cadáver Sin identificar O Unos dinosaurios Parecidos Vaya Ayer se trajo El cuerpo De otro joven Muerto Como esperábamos No era habitante De Edward City Si esto es cierto La única conclusión Posible Es que Él Y los demás Hayan venido De otra época Puede ser posible Una cosa así En los meses Pasados Han aparecido Jóvenes De unos 17 o 18 años Que nos han atacado Ha sido imposible Comunicarse Con estos desconocidos Hoy tenemos La intención De retirar Uno de sus cadáveres Del líquido Conservante Para realizarle La autopsia Y así averiguar Más datos El resultado De la autopsia Será notificado Al coronel Mason Mason Joder Destinado En el edificio Tercera energía Los tíos Que nos han atacado Vaya Cogemos La batería Batería De arranque Los datos De la misión Han sido Actualizados Bueno Llevar la batería A la patrullera O sea Al barco Tenemos que volver Al barco Por el camino Que hemos seguido Anteriormente Así que nada A matar Dinosaurios Que os he oído Cabrones Realmente No sé Qué diferencia Hay entre Los oviraptores Azules Y rojos Creo que Los azules Eran más propensos A atacarte Lanzando veneno Creo Mientras que Los rojos Te soltaban Las hostias Pero Al principio No recuerdo Las diferencias Que había Igual es que Los azules Eran machos Y las rojas Hembras Yo que sé No lo sé Realmente No tengo Ni puñetera idea Venga Que sí Majo ¡Ah! Dylan Libérate Hijo de mi vida Bueno Ahora estoy En modo En modo Esos días Del mes Ah sí Por cierto Si estás En hemorragia Te persigue Las libélulas Estas De los cojones O lo que sean A chuparte Todo lo que viene Siendo La sangre ¿Estás Definiendo Su género Por el color De su piel? No Realmente Los archivos Creo recordar Joder Incluso En las zonas Seguras Creo recordar En los archivos Que ponía eso ¿Cómo cojones No tengo Hemostático Tío Ah El botiquín Grande También sirve Como antihemorragico Traje Protector Evita La pérdida De sangre Y he sido Gilipollas Porque He comprado Los hemostáticos Pero bueno Valen poco ¿Por qué lo matas Si te estaba dando Un besito Así En la Minga Que hostia Me acaban de soltar O sea Me quitan poco Pero que hostia Me ha soltado Quita bicho Mira aquí Hijo puta Mira ha desaparecido Me acabo Me acabo de cargar A un A un ¿Cómo se llama? A un Dinosaurio invisible Ay payo Que te rajo ¿Qué me vas a atacar tú? ¿Qué me vas a saltar tú Gilipollas? Y ese de ahí abajo Está haciendo el subnormal Está para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Uy mira Escopetazo en la boca Uy mira Para ti también Madre mía Los yukes ¿Cómo le he esquivado? A losaurio Lo sabía Sabía que con Dylan Me enfrentaba a otro A losaurio Por si acaso Vamos a guardar Que con todo lo que he hecho No me apetece perderlo Joder Ha bajado más rápido De lo que pensaba Toma un poco de fuego También Por cierto Si disparo Si disparo esta Bolita De rayos Muy cerca de la pared Se vuelve pequeña Como habéis visto Pero sigue dándole No me lo explico Sigue dándole Ahora vas Y te quemas A ver Hijo puta Como me sigue el cabrón A ver Si Yo lo que digo siempre Vale Si Es más fácil O sea Es más fácil Es más rápido Acercarse por el lateral Lateral Perdón Y darle O con el cañón sólido O con el Lanzallamas O bueno Con armas más potentes Que nos vamos a encontrar Más tarde Si Lo sé Pero Esta manera Es más segura De matarlo Además Todavía no nos ha salido Más de uno Quiero recordar Que había una zona Donde te salían Más de uno Ven aquí Cariño El cazador cazado Ay Porque no tengo La munición infinita Si Se puede conseguir Munición infinita Que si no Mi técnica es Apuntar con esta arma Disparar mientras ando Notean en el 90% De los casos Hostia Obiraptors A estos con Escopetazos Menos Toma Toda la boca Igual es que Son menos Resistentes Pero Tienen más ataques Es que no lo sé Tengo la sensación De que Como que a los rojos Me los cargo antes ¿No? Creía que había uno No sé Es la sensación Que me da Que si les disparo Con la escopeta A los azules Me hace falta Dos tiros No Es en rojo Y me ha hecho falta Dos tiros También Pues no sé No sé No sé La diferencia Que hay entre Entre un Obiraptor azul Y otro rojo Sinceramente No sé que diferencia Hay Sé que Los velociraptors Los velociraptors Cuando van Van cambiando Son más resistentes Y más fuertes Por ejemplo El verde Madre mía Madre mía Como te la han liado Obiraptor El verde Bueno Que es camuflaje Verde Y marrón Vaya Sé que Ese es más fuerte Y más resistente Que el normal Que es el marrón Eso sí que lo sé Y el rojo El que nos vamos a encontrar En Edward City Es todavía más Poderoso Y más resistente Eso lo sé Sé también Que el Velociraptor raro Del que os he hablado Que es como grisace Una cosa así Creo recordar No me acuerdo Es todavía Más resistente De hecho Me llevó Como Me llevó Bastante munición Matarlo La única vez Que me salió No sé Qué hay que hacer Para Si hay que activar Algún evento O algo Para que te salga No lo sé No lo sé Tarjeta EPS De plata Esta tarjeta Prolonga El tiempo Que aparece Combo En la pantalla O sea Para encadenar Más combos Básicamente Eso No sé Si hay que activar Algún Evento Específico O algo Para que te salga El velociraptor El velociraptor Raro Pero sé Que a mí Me salió Era Duro De cojones Era duro De pelar Comparado Con cualquier otro Velociraptor Obviamente No No era Tanto como un Alosaurio Por ejemplo Tanto como un Tanto como un No 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 Madre mía, me iba a saltar el cabrón Ya sabía yo Tengo 300 cartuchos de la escopeta Me da igual malgastarlos Es decir Hola amigo Y venga Juego en la selva No se van a quemar los árboles Dijo Dylan Y es cierto, no se quemaban Al menos si vives en el mundo de Dino Crisis 2 Me vas a pegar Tommy Por favor Por cierto En este juego se pueden repetir las Las zonas de... Por donde estás Una y otra vez para conseguir puntos O sea Vamos que me podría estar tirando Tres horas aquí De un lado para otro Matando dinosaurios Me has dado con tu pene Porque Ese Velociraptor es macho Porque me ha dado con el pene Si no No me explico que me haya golpeado Porque literalmente me ha pasado por encima Ese Velociraptor no era marrón Era negro Y estos tampoco son a veces O sea Le pones un muro de fuego delante Y los gilipollas van a por él En Dino Crisis 1 Pasaba lo mismo Solo que en Dino Crisis 1 Solo había tres armas Pistola, escopeta y lanzagranadas Pero en Dino Crisis 1 Os puedo asegurar que pasaba prácticamente lo mismo Estabas en unas instalaciones militares O algo así No me acuerdo Que era exactamente Y lo jugué hace nada O sea Hace una semana todavía estaba jugándolo El caso Es que podías activar Los Para impedir que pasasen Bueno pues los muy gilipollas Los muy gilipollas Iban a por los O sea tú estabas Estabas tú La pared de láseres Protegiéndote Y luego el dinosaurio Y el gilipollas del dinosaurio Intentaba pasar todo el rato Y claro Se comían a pedazo de polla Que tú solo lo tenías que rematar Con la pistola Y ya está Que la pistola en ese juego Estaba bastante más cheta Por lo menos en el modo De dificultad normal Si fuego en el agua Aunque parezca mentira Hay fuego en el agua Oh Madre mía Cagadito en el pecho Paraste mi mierda de pechito Loco Madre mía Que es esto Si escalo Me vuelvo inmortal A ver Todavía no habías saltado Y ya te has quemado No sé Tío Eso fue racista Venga Chabul Digo del velociraptor De antes Que campea y tal Pero yo también Tengo tela Me subo a las escaleras Y ahí Pum pum Torretita Torretitas Dylan Vaya Este juego con torretas Ya sería la polla O sea No se te acerca Ni un dinosaurio Ni hostias Muy buena Mosquea Ahí Gastando balas Que bueno Ya ves tú Por un Por un cartucho De esos Wow O sea Te vas a hacer pobre Te vas a hacer 10 puntos más pobre Perdonad No sé Que la flecha Del ratón Estaba ahí En el puto medio Y por qué no la has Vigilado Socerda Y por qué no la has Socerda Pero No podía encontrar Ningún profil Que en su descripción Es como No exista Bueno Estaba pensando Tal vez No es uno de los Survivores ¿Qué si Estas personas Están de un momento completamente diferente De nosotros ¿Qué? Ah No importa Nos encontramos Las partes Que podrían ayudar A fixar la nave Pero Lo que importa Ahora Es que todavía no encontramos Los Survivores O datos de ayuda Así que Debemos avanzar Y buscar En otro lugar Un momentito Un momentito Vale Compramos cargadores Aunque tampoco Si acaso La escopeta Porque esta También Nos hemos gastado Solo 11 Balas A ver No hay ningún Arma nueva Ningún utensilio Nuevo Botequín pequeño Ya nos lo encontraremos Más adelante Seguramente Por cierto Os dije Para que servía esto El traje protector Bueno Os lo digo ahora El traje protector Evita la pérdida de sangre Tras ser atacado O sea Los hemostáticos Me sirven ya Para nada Vale Y ahora me tengo que ir Al centro De la tercera energía Ya nos estamos acercando A por donde estoy yo Más o menos En la otra partida Plesiosaurios Se llaman esos dinosaurios Se llaman esos dinosaurios Yo tomo esto Los cuaylargos Pero en malos Y Del agua Ya veréis que Minijuego más complicado Chavales O sea Esto es difícil Oh vaya Es mentira Si tengo munición Infinita Lo único que tengo que mirar Para todos los lados Por si me vienen Dinosaurios Mantener pulsado La X Por si Como ha pasado ahí Me parece un dinosaurio Le doy y lo mato Muerto Lo ideal es darles en la cabeza Para matarlos de un golpe Madre mía Eh chicos Advanced Gameplay By MosqueGamer Advanced Gameplay Off-Torret Simulator Si Ya sé que no se dice Simulator Pero Pero queda mejor Para la broma Buah Los teranodones Tío A estos les pegas un tiro Y los matas Literalmente Se caen a la agüita Mira Se muero Ya está Y se mueren Si esto es a la mayoría A los teranodones La mayoría Los da sin Les golpea sin querer O sea No es coña Les golpea sin querer Ni siquiera estoy apuntando Convo 14 Chaval La parate de pechito Loco Me ha salido un gallo Ahí Interesante Se cayó al agua Vaya Un teranodón Intentando atacarme Pues Disparito Y Y para agüita Y agüita fresquita Oh no Un Me parece que no Eh chicos Me parece que no Me vais a dañar Eh tu puta madre Venga ya hombre Venga ya Si te ha dentado La boquita Mira como ese Fuera Mira Se me ha puesto La pantalla en rojo Me has hecho mucho daño Verdad Nada Ahora me coméis Todo el peo Vale ¿Van mucho a los marcianitos? No precisamente O sea A videojuegos Si pero a los marcianitos Precisamente no Máximo combo 28 36.720 puntos Pa En la boquita Mi consejo ahora Ametralladora Y si hay un lanzamisiles Vamos así Vais a ver un Advanced Gameplay De como Matar Mueran perras Bueno Técnicamente no son perras Pero si Vais a ver un Advanced Ahora si que va a ser Un Advanced Gameplay Como del meme Que voy a poner Con la cuenta De mi hermano Es que por eso Porque estoy con la cuenta De mi hermano En su ordenador Y me ha dicho Que no la quite De Twitch Por eso puedo contestar Comentarios Y puedo leerlos Pues eso Ahora si que vais a ver Un Advanced Gameplay Ala One shot One kill Un tiro Una muerte Habéis visto Que complicado Es el juego Imaginaos recorrer La pasarela Todo el rato La de puntos Que conseguís Porque claro No os tocan Mueren de un golpe No os pueden tocar Tendréis que ser Muy malos Y aun así Tiene autoapuntado Hola amigo Que tal Es que esta parte Es fácil Hasta en difícil No os digo eso Que por cierto Es difícil Ya desde el primer momento Te salen Que salen los Que salen los Los velociraptores De color verde Recuerdo que Amplaje Mejor dicho Estoy sudando De lo difícil Que me está resultando Esta fase Motrikin grande Amigo Parece serpiente Hombre Técnicamente Los dinosaurios Serán reptiles Y las serpientes También lo son Técnicamente Ya empezamos a entrar En una parte Que no me empieza A gustar tanto Que también Los matas De un golpe A los teranodones Pero A estos hijos De puta No son tan peligrosos En esta zona En la que entramos Ahora Si son peligrosos Porque se buguean Los hijos De puta Y ellos Te pueden atacar Pero tú a ellos no Vale En este camión Había otro archivo Aquí lo tenemos Teranodon Significado Con alas Y desdentado Si desdentado Pero como pega Al hijo puta Longitud 3 metros Envergadura 6 metros Observación Suelen alimentarse De peces Estos reptiles Voladores Se encuentran Normalmente Cerca de las Orillas De los lagos Planean Sobre el agua Buscando peces Realizando Veloces picados Para atrapar A su presa Son tentáculos Aunque su dieta Consiste principalmente En pescado También se alimentan De pequeños reptiles Y mamíferos Incluso de humanos Los teranodones Han empezado A atacar A los seres humanos Cerca del edificio En un intento De proteger su territorio Notas de combate Cuando te sobrevuelen En círculos Será muy difícil Dispararles Parece que vuelan Lentamente Pero en realidad Pueden maniobrar Con bastante rapidez Antes de su ataque Revolutearán Y encima Y te rodearán Esa es tu oportunidad De derribarlos Pues si Mario Si es ese pulpo Una cosa que debo recordar Es que su piel Tiene un blindaje natural Bastante más grueso De lo que parece Si te ocupas demasiado De derribar a uno Los otros te atacarán Cuando bajes la guardia Para reducir Las posibilidades De que esto ocurra Es muy importante Seleccionar El arma apropiada ¿Cuál es ese arma apropiada? Y lo digo por experiencia El lanzamisiles Pero si gastas Mucha munición No He dicho lanzamisiles No lanzacortes No es lo mismo Papeles del soldado Parece ser que este Es el fin de todos nosotros ¡Qué ironía! Sobrevivir todo este tiempo Para ser asesinado Por humanos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas gentes Con la cara oculta Por cascos Y extraños trajes? He conseguido escapar De algún modo Pero me parece Que he perdido La llave de este edificio ¡Qué idiota! Solo se me ocurre Un sitio donde puede estar Debo de haberla perdido Cerca del manantial De la selva Manantial de la selva Ese manantial Tiene una corriente Bastante rápida Para su pequeño tamaño Debo volver allí Rápidamente O de lo contrario Tal vez La corriente Se lleve La llave lejos Los del casco Me han robado El disco Que tenía que entregar Al coronel Maison Creo que los datos Tenían algo que ver Con la autopsia Es que me suena fatal Maison Yo la voy a llamar Maison Y ese manantial Lo que os he dicho Que podíais Podíais avanzar Ciertas cosas Desde Bueno La tarjeta De la tercera energía Que habéis visto coger Cogemos Y la utilizamos Sin daños Como máximo nueve Y si Pues eso Y aquí me salían Otra vez Los plesiosaurios Que te voy a recordar Efectivamente Plesiosaurios A esa caja No me acerco Porque no puedo Abrirla Todavía Ya está Sin daños Esta zona Es relativamente Sencilla Ya lo habéis visto Porque O sea Te equipas La ametralladora Y haces Pum 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 Y ya está Te los ventilas Tienes la llave De la caja Ahora tenemos Que volver Hacia atrás Pero antes Pendanza Misiles Si señor No tengo ningún Ah si mira La pila eléctrica Me sirve para potenciar El aturdidor De rellina Ahora es de color Rosita Antes era azul Y por aquí Debería de haber Una de estas De datos De dinosaurio Eh Aquí Mosasaurio También llamado El antepasado De los cocodrilos Significado Lagarto Lagarto del rey Mosa Longitud 6 metros Altura 0,8 metros Lo de Mosa Aparte de lo de Mosa Mosa Así Mosa Mosa Aparte de eso Me recuerda a Jar Jar Binks Cuando Cuando habla Observación La dieta principal Del mosasaurio Parece estar Compuesta de Ammonites Que viven En el fondo Del lago Durante su época De reproducción Muchos mosasaurios Se reúnen cerca Del edificio Buscando comida Sus mandíbulas Lo suficientemente Fuertes Como para triturar Los crustáceos Más duros Como mi polla Son un gran peligro Para el ser humano Ni el traje De buceo Más resistente Aguanta el Mordisco De un mosasaurio A pesar de su enorme tamaño Son extraordinariamente ágiles Capaces de nadar Con bastante rapidez Notas de combate Cuando te ataque Un mosasaurio Intenta detenerlo Una manera Es disparando agujas Desde el traje De buceo Entenderéis más tarde Por qué dicen esto El método más efectivo De usar La onda Es usar la onda De choque Y dejarlos inconscientes Este método Es especialmente útil Parte de mi hermana Deja las drogas Tengo pinta De tomar drogas En serio Métodos Es especialmente útil Cuando te enfrentas A más de uno de ellos Suelen merodear Lugares pequeños Y oscuros Donde se esconden Ten cuidado Con los muros Con aberturas Y cavidades O sea Que son camperos Básicamente Camperos Bajo el mar Informes sobre mecánicos Dos de junio A las diez y media Mañana por la tarde Van a venir Dos mecánicos De Edward City A este edificio Toca hacer la revisión Anual de mantenimiento Del reactor De la tercera energía Esta será la novena vez Esta será la novena vez O sea Que llevan nueve años Aquí Pero Esto ocurre Un año después De Dinocrisis 1 No voy a dar Más detalles En el instante En el instante En el instante En que algo ocurra Al generador Submarino No tendremos posibilidad De sobrevivir Todo lo que podemos hacer Es rezar Para que las cosas Salgan bien Por lo de Mossa Ah vale Aunque parezca O la central De la tercera energía Por eso He ido A la central De la tercera energía Para coger Esta llave Que nos permitirá Entrar en Edward City Si no No podemos ir Básicamente Es fundamental Que recuperemos La llave Si queremos Volver a entrar En Edward City Desde este edificio Supongo Que no tengo Más opción Que ponerme El traje De buceo Y bajar ahí Ojalá Yo no sea El postre Oh si solo tienes Veinte balas Ya Patio del centro De tercera energía Voy a dar de comer A mis amigos Solo os digo eso Anda mira Un pterodáctilo Madre mía El seguimiento Si Se han lanzamisiles Con sistema De seguimiento Personalmente Creo que esta Es la mejor Arma Para Eliminar Teranodones Tienes la tarjeta Del mecánico Encima He reventado A otro Que venía Por detrás Me puedo ir ya Vale Gracias Y ya está Advanced Gameplay Esto que hice No Mejor Munición Compramos Luego Ahora no me hace Falta Pero no renta Más la otra Arma Que matas De uno También Si Pero así Es más Es espectacular Y los mato De uno A tres De un solo Disparo Además Que quería Que vieses Lo rota Que está Y tengo Menos O sea Tengo más Probabilidades De que no Me peguen Con esta Arma O sea Con la otra Con el lanzamisiles Vale No le doy Porque esta Tendría que estar Cambiando de objetivo Y no son precisamente Dinosaurios Que se queden quietos Eh Tarjeta del mecánico No Ah La llave de caja Cierto Y un disco Código del ascensor Vale El código Cambia en cada partida Creo El código De seguridad Del ascensor Que lleva Al reactor Submarino De tercera energía Ha sido cambiado El nuevo código Es 5420 Vale Hola amigo Que antes No te he pegado Ni disparo Apropiadamente O eras tú Bueno Me da igual Estoy los dos muertos Tú ¿Y tú? Ja 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 Ay Bueno Yo creo que Deberíamos de ir Dejándolo ya por aquí ¿No? Ya llevamos Una hora y media De capítulo Vamos a recargar Cuesta eh Recargar el puto lanzamisiles Pero bueno Merece la pena Al fin y al cabo Recargamos Una hora y media ya Sí Una hora y media ya Tras cinco y media Me he puesto a las cuatro Voy a comprar cartuchos Para el lanzamisiles Yo creo que con 50 Valdrá No hay ningún utensilio A ver Que si queréis Yo sigo jugando Me da igual Yo es para no Saturar 5 4 2 0 Y Vete Que tienes que comer algo Antes de irte ¿No? Pues no Precisamente Lo único que quiero hacer Ahora es mear Pero Eso tardo Yo que sé Un minuto Como mucho Piñas 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 Tropicales Vale Es que estoy mirando Una cosita Porque creo que ahora Ha venido un puzzle Bastante jodidillo Creo eh No sé si es ahora O más tarde Y en este preciso instante Llegamos Al mismo A la misma zona Donde estoy En mi otra partida Justo aquí estoy eh Aquí me quedé Aquí es cuando dije Oye Y si hago directos Para Twitch Así de juegos Antiguos Mientras Y luego los resubo A Youtube Mientras Pues eso Mientras sale El CyberSluge Hackers Memory Y el Monster Hunter World Bye Mario Bueno pues entonces Si se vaya Mario Pues lo dejaré Más o menos por aquí Cogeré el archivo este Y lo dejaré por aquí Reactivar alimentación Para Bob He oído que se te ha puesto Al cargo de esta zona Como regalo Por tu ascenso He aquí una nota Que tal vez Te sea útil Tiene que ver Con reactivar la alimentación Incluso cuando inicias Bueno Llegaré a la siguiente fase Y lo dejaré ahí Incluso cuando inicias El programa de reactivación De la alimentación Se para a menudo ¿Verdad? Bien Se debe a un fallo En el funcionamiento De las tres terminales De control He aquí algunos consejos Para manejarlas Cuando inicializas El programa Se sobrecarga rápidamente Y la bombilla Se pone roja ¿Verdad? Pues cuando eso ocurra Todo lo que hay que hacer Es darle un golpe Con cualquier utensilio Eléctrico Y ahora es como eso Lo despierta Buena suerte Mike O nos vemos Mike Vale Pues igual no es este El puzzle jodido Que yo decía Vale 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 Si Si Jesaja Pudres Fatalísimo ¡Gracias! 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 Pues ahora a coger el traje de buceo y en el traje de buceo ¡Gracias! El traje de buceo ¡Gracias! ¡F Rodrigo! ¡omi! ¿Os acordáis del Mosasauro? Mosasauro Que he cogido el archivo Bueno Pues está aquí para Divertirse con nosotros Divertirse con nosotros Armas submarinas básicas que dispara 3 agujas Munición ilimitada Onda de choque Armas submarinas que aturde con ondas de choque Muchas veces es mejor hacer esto Supongi booboo Supongi booboo Supongi booboo Nani patórico Botiquín pequeño Y chicos Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Vamos a dejar por aquí el directo Espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad lo que queráis Compartid nuestros videos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Ay, espera que me estoy tirando Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo Y bueno, nada Hasta otras Ser felices Y Lo que dije en el video ese que hice antes Para los que nos están viendo en Youtube Para los que nos están viendo en Youtube En la descripción tenéis el link a los Bueno, pero el like y favoritos va para los que nos están viendo en Youtube Ya es una costumbre Hostia Y bueno, eso En la descripción tenéis Los links tanto del canal de Twitch de mi hermano Como del mío Así que nada Hasta otra Bueno, por si acaso Así que nada Hasta otra Ser felices